Hola amigos de Youtube hoy comenzará el promocionando canales a partir 15 de noviembre comienza el promocionar canales y termina el 22 de noviembre así que apuranse porque va a terminar el 22 de noviembre y comenta si quieres una promo de tu canal que aparezca en el video y eso es todo y pon en los comentarios y apurate se termina para el 22 de noviembre.